La reproducción es una de las propiedades fundamentales de los seres vivos. En cierto sentido, es la más característica, ya que el mantenimiento de una especie en el tiempo es posible gracias a que sus representantes se reproducen. Cuando el nuevo individuo proviene de una célula con la misma dotación cromosómica que su progenitor, lo que da lugar a individuos idénticos, la reproducción es asexual. Por otra parte, cuando existe una mezcla de los dos caracteres de los progenitores, los descendientes presentan distintos rasgos. La reproducción es sexual. Evolutivamente, la reproducción sexual representa un gran avance, ya que confiere adaptabilidad y plasticidad a los individuos. Estos producen gametos, que son células con la mitad de la dotación cromosómica característica de cada especie, encargados de formar un nuevo individuo al unirse. Gracias por ver el video.